hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno como sabemos el furgón mercedes-benz sprinter se viste con los colores del conjunto mercedes de fórmula 1 y bueno sobre la base de un sprinter v6 un preparador que está asociado con la división de furgonetas de mercedes-benz creó una edición muy con los colores de la escudería mercedes ng petronas fórmula 1 team y sobre todo su patrocinador principal que es obviamente la petrolera estatal de malasia y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno dentro del gran equipo de mercedes en g en la fórmula 1 existe una gran cantidad de personas y medios que hacen que todo funcione y entre ellos también están como no los los camiones que son los encargados de llevar cada una de las piezas de la máquina de fórmula 1 a cada trazado entre otras cosas sin embargo ha llegado el momento de que también los camiones de mercedes-benz tomen protagonismo el protagonismo el equipo y por ello kegger que es un preparador polaco que está vinculado a mercedes-benz la división de furgones de mercedes-benz recibió el encargo de la marca alemana de la estrella de realizar una versión bastante especial de su modelo utilitario mercedes-benz spainter que está vestido con las pinturas de guerra de la máquina fórmula 1 bueno y y así es como nace esta edición inspirada en el equipo mercedes ng petronas fórmula 1 team que va a estar limitada a solamente 25 ejemplares 25 unidades que ya están buscando propietarios bueno partiendo de la base de la versiones spainter 319 cdi con su bloque diesel tipo v6 que tiene como potencia 190 cd este modelo posee los colores plateado negro y verde petronas aparte del rojo de ineos que como sabemos es la la es es la compañía química británica o que también es patrocinador principal de la escudería mercedes-benz y que además también es su su socio su socio mayoritario también y bueno plasmados en su carrocería que sigue siendo capaz de transportar en su parte posterior a todo un deportivo como por ejemplo claramente una máquina mg bueno esa apuesta esa apuesta por los detalles más racing también se ve en gran parte de la carrocería con la aparición de muchos de los logotipos del resto de los patrocinadores del conjunto del conjunto anglo-alemán así como los dorsales así como los dorsales de sus corredores titulares en el caso de las fotos que están junto con junto con esta información está el número 77 del finés valter y botas bueno bueno pero más allá de lo meramente estético existen otros existen otros muchos detalles que hacen a esta sprinter bastante especial posee un agresivo paquete aerodinámico para la carrocería que contribuye a darle un aspecto mucho más deportivo así como llanta de aluminio que son de 18 pulgadas de color negro con bordes en color verde luces led o una suspensión neumática por su lado en la sección interior también se recibió un equipamiento a la altura que incluye el paquete de piel para la carrocería que posee cuero liso y perforado y alcántara aparte de un moderno paquete de audio que incluye un equipo de sonido profesional con un el cual posee un subwoofer match excursion x no hx a bueno por supuesto todo esto tiene un precio a la altura de la exclusividad de una versión especial que solamente va a dar luz a 25 unidades exactamente tienen como precio 125 mil euros algo así como 123 millones de pesos chilenos a lo que se suma el hecho de que sólo van a estar disponibles para los comercios de polonia y alemania así que van a tener mucha suerte los que vivan en europa en polonia o alemania si alguna vez llegan a tener este este auto esta de automóvil de fórmula 1 disfrazado de camión y con esto me despido adiós con mi fuera chao